Buenas tardes jóvenes del segundo año. Vamos a ver el tema pendiente que nos falta y que me cuento realiza. ¿Ya? Fracciones de salitora y carlos. Vamos a ver. El número uno, básicamente, es fracciones homogéneas. Entonces, digamos, 5, 5, 5. Vamos a colocar la primera línea. La primera línea. Y la única línea. Entonces, esto es 5X. Ahora, los valores del numerador vamos a colocarlo acá, pero rápidamente decimos. 2 más 2, 4. Más 1, 5X. 2 más 2, 4 más 1, 5. 7 más 1, 8. Menos 3, también da 5. Entonces, ¿qué estás viendo acá? Estás viendo 5, 5, 5, 5. Entonces, vamos a hacer, vamos a factorizar lo que hemos visto. Factorizamos el número 5, paréntesis, y acá te va a quedar X menos 1. Sobre, 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 o entre, como te voy a llamar, entre 5. Propiedad cancelativa, ¿no? Se cancela, y tu respuesta, entonces, va a ser X menos 1. ¿Está bien? En el número 3 vemos algo similar. Vemos acá, XXX, también es propiedad de fracciones homogéneas. Ponemos una sola X. ¿Está bien? Ponemos una sola X. Ahora, vemos, vemos que esta X, con esta X, se elimina, porque es positivo, más por menos, menos, ¿no? Más 2, menos 5, más 4. 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Menos 5, 1. Tu respuesta, entonces, va a ser 1 sobre X. Nada más. ¿Está bien? Entra, 15, 7 volúmena. Por último, en la número 3, para acabar con fracciones homogéneas, ¿no? Por último, dije, para acabar con fracciones homogéneas, vamos a hacer la X. X, vamos a colocar. Tenemos acá, 4 más 2, 6. 6 menos 5, 1. Vamos a colocar 1X para que te puedas dar cuenta. A ver acá. 4 más 1, 5. 5 menos 5, 0. Eliminamos. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a colocar más 0, para que te den cuenta, ¿no? Yo sé que no tiene valor, pero porque tienes 1. Entonces, borramos este 1X, ¿no? O sea, simplemente ese X, simplificamos, porque el 0 no tiene valor, y tu respuesta va a ser simplemente 1. 1. ¿Listo? ¿Está bien? 1. Acá. 2. Acá. Acá si me quiero detener. Mira. Acá es una combinación de fracciones con método de lasma. El primero, tenemos acá a X al cuadrado, 2X y menos 35, y tenemos a X al cuadrado, 3X y menos. Vamos a colocar esto acá. Y por acá, y, voy a poner Y, vamos a colocar X al cuadrado, 3X y 10, negativo, negativo. Ahora, ¿cómo le dices que se resuelve esto? X, X, guión, X al cuadrado. Decimos, 2 números para que tienen 2, ¿no? Para que tienen más 2. Decimos, 7 por 5. 7 por 5, 35. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, como es 5 más, al 7 le ponemos más. Y al 5 le colocamos menos. Decimos, ¿no? 7 por 5, 35. Más por menos, menos. 7 menos 5, 2. El signo de la mayor es el que da. Ya cumplimos. Por el otro lado, tenemos a XX, ¿no? X al cuadrado. Y tenemos que buscar 2 números que tienen menos 3 ahora. Y los números de 10 es 10 por 1 y 5 por 2, o 2 por 5. En este caso vamos a colocar 5 por 2. 5 por 2 es 10. Ahora, ¿quién es el que tiene que tener el negativo? El mayor. Y acá es positivo. Más por menos, menos. Cumple. Menos 5 más 2, menos 3. Cumple. Entonces, tenemos acá método de laspa. Por eso se llama método de laspa, ¿no? Tenemos acá. En primero tenemos a X más 7. Y tenemos a X menos 5. Más 7. Menos 5. Entre. Entre. Vamos a colocar el entre. Tenemos a X menos 5. Y X más 2. X menos 5. Y X más 2. Entonces, ya te estás dando cuenta aquí, se va a simplificar. Por supuesto, es esto. Entonces, tu respuesta va a ser X más 7. Y X más 2. Más 7 y más 2. Listo. Acá. En el número 8 tenemos el MN igual a 2. Te dice, calcular M al cuadrado y N al cuadrado. Vamos a pasar por el acondicional. Este N lo multiplicamos. Entonces, va a ser M es igual a 2N. Donde veamos N, M, ponemos 2N. Pero, te estás dando cuenta que este es M al cuadrado. Entonces, lo llegamos al cuadrado. Y esto también lo llegamos al cuadrado. M al cuadrado va a ser igual a 4N al cuadrado. Entonces, donde veamos M al cuadrado, pongamos 4N al cuadrado. Donde veamos M, simplemente ponemos la mitad. Entonces, ponemos 4N al cuadrado más N al cuadrado. Sobre. Estamos reemplazando en M. En M. Para cachar. Lo voy a cachar. Entonces, acá ponemos 2N punto N. 4 más 1, 5. Términos semejantes. 2 por 1, 2N al cuadrado. Simplificamos los N al cuadrado y tu respuesta va a ser 5 menos. Listo. En la número 9 tenemos algo similar al número 6. ¿Está bien? Al número 6. Entonces, esto quiere decir que te dice Z menos X entre X menos Z y A menos B entre B. Para que sea igual el denominador o el numerador, volteamos X. Entonces, acá le ponemos menos paréntesis menos. ¿Está bien? Mira, menos por más, menos. Menos por menos, más. Entre X menos Z. ¿Está bien? De la misma manera acá. A menos B, B menos A. Al A menos B le vamos a colocar igualito, perdón. Y vamos a invertir esto. Decimos A menos B también, pero le vamos a colocar el de A. Decimos más por menos, menos. Menos por menos, más. Ahí está. Si quieren cambiarlo, quieren cambiar de diferente forma también, pero tienes que poner el negativo al paréntesis, a la letra que estás cambiando. ¿Está bien? Entonces, ahora sí podemos decir, propiedad cancelativa y te va a quedar, te va a quedar menos uno, menos uno, más menos, menos uno. Entonces, no hay propiedad cancelativa, por favor. Menos uno y menos uno. Menos, menos, más por menos. Y dos signos iguales se suman y se coloca el mismo signo y uno más uno es dos. Bien, vamos a continuar ahora el nivel dos. Si te estás dando cuenta, es lo mismo, así que vamos a comenzar. Vamos a colocar en la línea. Este es un ejercicio homogéneo. Decimos X más uno. Y arriba, la unión de los dos. Da la casualidad que también es X más uno. Simplificamos y tu respuesta es uno. ¿Está bien? Este es mi símbolo de la respuesta. En la tres vemos acá aspa, diferencias de cuadrados y los denominadores que son diferentes. En el método de la aspa tenemos al cuadrado más seis más nueve. ¿Cuánto será eso? A ver, dos números. Escucha, mira. Este está sencillo, no es necesario que lo haga. Dos números que te den nueve y a la vez seis. ¿Por qué digo que está sencillo? Porque esto es positivo. Y el único número que te da nueve y a la vez seis a la vez es el mismo número que es tres. Tres por tres, nueve. Tres más tres, seis. Entonces, la respuesta es A más tres, A más tres. Positivo, positivo, positivo y negativo. Sobre A más tres. Uy, colocamos el paréntesis porque si no vas a pensar que lo voy a sumar. Sobre A más tres. Bien, acá mi positivo es poco. Acá, A menos nueve. Diferencia de cuadrados. Sacamos la raíz, la raíz. A menos tres. Punto A más tres. ¿Está bien? A menos tres. Esta sobre A menos tres. Propiedad cancelativa. ¿Está bien? Vamos a colocar paréntesis. Propiedad cancelativa, propiedad cancelativa. Ahora sí, te va a quedar A más tres, negativo, propiedad cancelativa, menos A menos tres. Y todo se elimina. Tu respuesta es simplemente cero, porque no hay ningún valor. ¿Está bien? Por favor. 1, 2X, 1, 2Y, 1 sobre 2XY, X más Y sobre 2XY. Vamos a hacer acá, estos dos, vamos a hacer método del asma. ¿Está bien? 2 por 2, 1. ¿Está bien? 2 por 2, 4. Voy a colocar acá. Voy a colocar 2Y menos 2X. Para que sea homogéneo a esto, 4, a esto lo voy a multiplicar por 2, y a esto por 2. Para que sean iguales. Entonces esto será 2X más 2Y. Estoy haciendo esto para que sean fracciones homogéneas. Y acá será 4XY. Ahora sí lo puedo juntar. Ahora sí, esta línea sí me va a hacer un poco grande, y así me va a ocupar un poco más de espacio. 4X, 4XY. Ahora, en primero estamos viendo 2Y. Hay que respetar, hay que respetar el signo. Este negativo influye a él, pero ya no a él, solamente a él. Entonces, vamos a decir acá, 2Y, 2X, 2X, 2Y. Positivo, negativo, negativo, positivo. A ver, vamos a ver. No, no hay para simplificar. Y te queda acá, 4Y, 4X. Entonces, en negativo, vamos a, sobre 4Y, vamos a factorizar el 4, factorización, 4X menos, con paréntesis, perdón, sobre 4X. Entonces, se elimina el 4, y tu respuesta, entonces, va a ser X menos Y, y X por, menos, por, y la línea correspondiente. Listo, faltó. Ya. Y en el último, menos del aspa, hasta por 4 veces. Vamos a hacer, cuando es negativo, lo tenemos que hacer. Cuando es positivo, es más fácil, ¿ya? En negativo, sí, lamentablemente, te voy a explicar, para que le agarres de una, de una. Ya. Tenemos acá, Y, X al cuadrado, 2X, menos, positivo, negativo. Tenemos acá, 2 por 1, 2. X al cuadrado, y X. ¿Te das cuenta que esto se repite en todos? 2 por 1, porque es el único que te da, es el único que te va a dar, 1. ¿No? Pero, ¿a quién le pones el negativo? Le vas a poner negativo al menor, porque el mayor va a tener positivo, ya que el del medio es más. Si el del medio es menos, el mayor tiene negativo. Es un juego de signos, nada más. Más por menos, menos, menos. Entonces, el método del espacio cumple acá, X, 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 X al cuadrado, 3 por 1. Aquí le vas a colocar el negativo, le vas a colocar negativo al menor, ya que esto es positivo. Entonces, más por menos, menos, y ya, meto de nada, meto de nada. Ahora, estas respuestas son conforme, vamos a aprenderlas. O sea, X más 2, y X menos 1. ¿Qué estoy haciendo? Pero, en este caso, me cuesta. Sorry, sorry, sorry. X menos 1. X más 2. Y X menos. Esto de acá va sobre X más 3. Y también es X menos 1. Te das cuenta que ya hay una simplificación. Positivo. Ya, miren. Acá, X al cuadrado 7, X, 12. Dos números que me den 12, y a la vez 7. 4 por 3. 4 por 3, 12. 4 más 3, 7. 4X, o, perdón, 4 más X, 4 más 3. 4 más X, 4 más 3. Acá, 9. 3 por 3, 9. 3 más 3, 6. X más 3. X más 3. Y tu respuesta, entonces, tu respuesta va a ser, simplificamos, simplificamos. Te estás dando cuenta que hay fracciones homogéneas. Estos son los únicos. X más 2, X más 4, sobre X más 3. Positivo. Como es positivo, positivo. Ya le paréntesis, positivo. La fracción, sobre. Entonces, esta va a ser 2X más 6, ¿no? 2X más 6. Sobre X más 3. Entonces, esto de acá, lo podemos factorizar, también, lo podemos factorizar. Lo podemos factorizar, todavía no acaba ahí, pero lo vamos a factorizar. Factorizamos el 2. 2X más 3. Factorizamos, simplificamos, perdón, y tu respuesta va a ser 2. Todo esto, me sale 2. Todo esto, créanlo más 3.